Ok, esta fue la que estamos usando para preparar el cabello, acuérdense que la mía es de Zambilla Ok chicas, o quienes andan por ahí Vamos a empezar chicas, les muestro como prepare el cabello Vamos a darle vuelta chicas Ok, lo vamos a comenzar, vamos a tratar de soltar todos estos clips Ok ¿Quiénes andan por ahí chicas? Ok chicas, lo vamos a comenzar, vamos a comenzar con la parte de enfrente Vamos a soltar estos dos lados, los laterales Ok, lo vamos a comenzar con esta parte de aquí de arriba Vamos a pulirla, ok Vamos a estar usando un peine de este tipo chicas Entonces vamos a comenzar a tratar de desenredar Ok, entonces vamos a poner nuestra fijación ligera Y vamos a estar puliendo, ok Entonces vamos a estar puliendo y vamos a llevar estas secciones hacia atrás, ok Ok, entonces vamos a sostenerla con una horquilla que nos dicen por ahí Si, lo peinamos, ok, lo desenredamos y lo enrollamos con nuestra pinza, ok Ok, entonces la pusimos y la dejamos aquí reposar por unos 15 minutos Ok, cualquier otra pregunta chicas me dejan saber Ok, entonces si están mirando como estamos sosteniendo con una horquilla y estamos levantando los lados, ok Ok, entonces vamos a comenzar con el otro lado, ok Con la otra sección que dejamos aquí, vamos a desenredar Ok, vamos a desenredar nuevamente y vamos a llevar la otra sección hacia la parte de atrás, ok Ok, entonces no se les olvide compartir chicas la transmisión Usualmente van a ver el video después de que esté en vivo Cualquier duda o pregunta la pueden dejar en un comentario y posteriormente estaré contestándoles ahí, ok Entonces vamos a seguir chicas llevando estas secciones hacia la parte de atrás Y vamos a ir jalando, ok Vamos a ir jalando, podemos poner una horquilla o nos podemos ayudar con un palillo en lo que vamos dándole forma En lo que vamos dándole diseño en este lado, ok Entonces vamos a ir poniendo nuestra fijación ligera, ok Que ya se las había mostrado Esta es la fijación ligera de la cual estoy usando chicas Lo vamos a estar aplicando esta fijación aquí para marcar las canaletas, ok Entonces pues chicas que las tenemos definidas podemos poner una fijación que es un poco más fuerte Que es la fijación número 3 Y tenemos cuidado que no se vaya a llenar todo el cabello de esa fijación Porque va a ser más difícil estar acomodando cada sección Ok Patricia Rojas dice ¿Dónde compró la fijación? Las fijaciones yo las compro en las Beauty Supplies que hay aquí en Estados Unidos que se llama Cosmo Pro Que allí las puedes conseguir solamente en esta Aquí en el estado de Washington donde yo vivo no la puedes encontrar solamente en las Cosmo Pro de allá de California y otros lados las pueden tener Ok chicas Lo seguimos con el otro lado Me voy a cambiar de lugar chicas para acomodar este otro lado, ok Lo vamos chicas a quitar los clips Usualmente yo hice tres secciones aquí Ustedes pueden hacerlo de dos, ok Así de gruesa solamente necesitamos darle calor y que todos los cabellitos chiquitos no se levanten Por eso lo dejamos reposar varios tiempos, ok Entonces vamos a, podemos poner el cabello para un lado Y vamos a estar cepillando, ok Acuérdenle que tenemos que pulirlo perfectamente Ok, entonces vamos a agarrar nuevamente esto y vamos a guiarlo hacia atrás Ok, nos podemos ayudar con las horquillas a sostenerlo para que nos permita jalar todas estas partes, ok Porque si ponemos un de este Bobby Pen va a ser más difícil jalar estas secciones, ok Entonces seguimos chicas, vamos a usar nuevamente nuestra fijación ligera Ok, y vamos a ir bajando la otra sección Pueden hacer una trenza, pueden hacer cualquier diseño chicas en esta parte Y siempre tratar de preparar el cabello para que no esté tan rudo Ok, entonces vamos a agarrar esta otra sección Tenemos que pulirla muy bien chicas Porque aquí el cabello de este maniquí ya está un poco maltratado Por eso tenemos que estarlo cepillando varias veces para que quede pulido Ok, entonces vamos a bajarlo y vamos a guiarlo hacia atrás Ok, lo vamos a sostenerlo aquí nuevamente con una horquilla Ok, vamos a sostenerlo con una horquilla nuevamente Y vamos a estar dándole diseño Vamos a ir levantando algo de canaletas Estas canaletas no están tan definidas, no están tan marcadas Sino que le estamos dando como una textura más, más de este, más natural Zulema dice, mi maniquí tiene bastante estático Así como cuando estás dentro del avión en las alturas Sí, me imagino que, me parece que mire que tu maniquí es uno de los de la marca de Pivot Point Yo tengo uno de, tengo uno de esos, el de la transmisión pasada Que fue el maniquí de cabello rosita Es de ese, entonces necesitas ponerle un buen protector de, un buen protector de calor Para que ayude a bajar todo, todo ese, todo ese frizz Ok, entonces vamos a acomodar chicas nuevamente en esta parte Vamos a pulirlo Vamos a poner un poco de nuestra fijación ligera Que nos ayuda a bajar todo ese, ese frizz que tenemos Ok, entonces vamos a pulirla Y vamos a guiarla Ok, vamos a seguir la onda Que se está marcando ahí Entonces sí se puede ver Que se está marcando esta onda aquí Entonces vamos a seguirla peinando Aquí tenemos las puntas que son las de La parte del flequillo, la parte de enfrente Esto vamos a tener más cuidado Que no se vayan a levantar Entonces vamos a acomodarlas Y vamos a estar levantando Un poco de canaleta Darle un poco de, de la misma textura Que lleva aquí a los lados Entonces no estoy levantando Tanto chicas Entonces vamos a agarrar nuestra fijación ligera Y vamos a estar guiando esto Ok Pues este ya, ya dio las últimas chicas Me duele el corazón cuando se me acaba Mi spray porque Muy difícil de conseguir Entonces vamos a Continuar puliendo estas secciones chicas En caso de que a ustedes se Se les haga difícil hacer esta técnica Pueden ir usando Ustedes las horquillas Para que le vayan dando soporte Y que mientras que el spray hace su trabajo No se les vaya a juntar todo esto Ok ¿Qué más dice tu peinado? Se ve tan difícil Oh, muchas gracias Entonces vamos chicas a seguir Usualmente tenemos que preparar chicas Para que nuestros peinados nos queden bien pulidos Tenemos que trabajar mucho en la preparación del cabello Yo cuando yo no tenía la guaflera Usualmente en los facebook Ante dios de las personas que me siguen desde hace mucho tiempo Sabían que yo no tenía la guaflera Pero trabajaba mucho en preparar el cabello con la secadora y el cepillo térmico Ok Tenemos que dejar bien pulido todo esto Ok Entonces vamos a comenzar chicas Con la parte de aquí de atrás Yo sostuve con una horquilla Si miraron con una horquilla gigante Sostuve esta sección Entonces vamos a retirar las otras horquillas En caso de que no se sostenga bien Pueden poner un pasador aquí atravesado Ok Entonces seguimos chicas Aquí vamos a ir en el diseño Ok Entonces vamos a comenzar chicas Esta modelo tiene varios cabello Ok Tiene mucho Entonces vamos a estar agarrando secciones gruesas Esta técnica la pueden estar repitiendo En secciones más pequeñas Dependiendo de cuánto cabello tenga su cliente Ok Entonces vamos a Agarrar secciones Más o menos de este tamaño En este maniquí Vamos a pulirla Vamos a hacerle un poco de tiz o rayes Aquí Y vamos chicas Vamos a estar Girando hacia el lado derecho Y vamos a ir abriendo de los lados Ok Vamos a abrir de los lados Y vamos a abrir del medio Entonces si se alcanza a mirar chicas Entonces si se alcanza a mirar chicas Que vamos a abrir de los lados Y vamos a abrir el medio Y vamos a sostener con una horquilla Pueden sostener con una horquilla O con un pasador Entonces vamos a sostenerla aquí Y vamos a estar puliendo Porque usualmente en el video A veces se mira que está Todo muy pulido Pero de todos modos Van a quedar Un que otro Un que otro cabellito Ok chicas Hay que ser Bien sinceros Con todos esos trabajos Porque usualmente En el Facebook O en el Instagram Miramos Trabajos perfectos Y cuando nosotros Queremos recrearlos Nunca nos salen Pero usualmente Las fotos ya tienen filtros Y tienen todo eso Ok Lo vamos a abrir nuevamente Esta sección Vamos a hacerle Un poco de raíz Yo voy a guiar esta sección Hacia atrás Ok Lo voy a poner Un pasador aquí Vamos a poner un pasador Lo vamos a abrir Y lo voy a Encercar hacia la base Ok Vamos a Hacer nuevamente La raíz Y vamos a estar Puliendo Ok chicas Lo vamos a estar cuidando Que no vayamos a agarrar Estas otras secciones Que nos van a ayudar A completar Nuestro peinado Lo vamos a abrir De los lados Vamos a abrir De los lados Y vamos a abrir Del medio Ok Miraron que esta sección Fue con un poco Menos de cabello Y se pudo hacer Chicas Esta técnica Les va a servir Mucho Ok Ustedes piensan Y todo Muchas personas Piensan De que estas técnicas Son muy difíciles No chicas Son peinados Que son fáciles Solamente tenemos Que preparar El cabello De una manera Correcta Y podemos terminar Pronto De hacer todas Estas técnicas Y estos peinados Ok No se les olvide Compartir Chicas Usualmente Estoy subiendo Los videos Que se alcanzan A guardar Los estoy subiendo En mi canal De youtube Ok chicas Para que se vayan A suscribir El link Esta Arriba De la descripción De esta Transmisión Ok chicas Vamos a Hacer un poco De rayos Nuevamente Ok Y vamos a estar Puliendo Vamos a abrir De un lado Y vamos a abrir De otro Vamos a dejar Esta sección Ahí Y vamos a Abrir Nuevamente Y vamos a Jalar del medio Ok Vamos a ir Haciendo Si se puede Apreciar Chicas La El diseño Que estamos Haciendo Vamos a estar Sosteniendo Con la Sorquilla ¿Solo al diseño Pienso que Es difícil Es difícil No Debes de ponerlo En práctica Yo pienso que En ese error Damos mucho De los que Nos dedicamos Mucho a peinar Y no Créeme que no Que no es difícil Cuando tú Pones en práctica Y te pones Diario Estar practicando No se te va a ser Tan difícil A mi Créeme que me quité Como de que Esa palabra De encima De que era difícil Porque de ahí No salía Y no me salía Nada Entonces vamos a estar Abriendo de los lados Y del medio Es más A mi Las trenzas Que tu haces Y todo eso Los peinados A mi si se me hacen Esos Bien Bien difíciles Es mucha Mucha Creatividad Me gustan Me gustan mucho Tus peinados Lo vamos a estar Abriendo De un lado Y de otro Y vamos a estar Guiando ese cabello Hacia acá Lo vamos a sostener Con un palillo Ok Y vamos a estar Haciendo La misma técnica Ok La transmisión Chicas Se va a quedar Aquí En mi página Para que la puedan ver En otro En otro momento Y si ustedes Gustan Recrear Estos peinados Ok Pueden hacerlo Y etiquetarme Ok chicas Así va quedando De este lado Nuevamente Vamos a Terminar Con este otro lado Ok Vamos a estar Juntando Estas secciones Vamos a agarrar Una horquilla gigante Y vamos a guiarla Hacia acá Ok Vamos a hacerle Un poco de baile Y vamos a Estar puliendo Yo aquí no estoy usando Mucho spray Chicas Porque No No lo necesito Ok Solamente para bajar Cuando tienen Como mucho Mucho Freeze Ok Entonces vamos a Sostener Esas Pequeñas secciones Hacia aquí abajo Ok Entonces si se alcanza A percibir Como va quedando Chicas Entonces vamos a ir Trabajando nuevamente Con estas secciones Estas secciones Están aquí abajo Entonces vamos a subir Una sección Vamos a subir Una sección Hasta acá arriba Vamos a Escalinearla Entonces vamos a Agarrar un pasador Ok chicas Lo vamos a abrir Y vamos a Sostenerlo De esta manera Ok Entonces de esta manera Nos va a permitir Que Que se mire Que esta sección Tiene otra Otra dirección Ok Entonces vamos a Abrir de un lado Vamos a abrir De otro Y vamos a abrir Del medio Y entonces vamos a Poderlas poniendo Ok Entonces vamos a Irlas encontrando Una y otra Ok Ok Me gusta usar Las horquillas Porque me permiten Estar jalando Todavía Esta Esta sección Ok Entonces vamos a Ir con la Otra sección Chicas Que es la sección Del Del otro lado Ok Entonces vamos a Dejar Vamos a dejar Chicas Una sección Aquí para Hacer una Trenza Ok Lo vamos a A Una sección Eh Rueda Lo vamos a Sostenerla Acá arriba Y le vamos a Poner un palito Oh Muchas gracias Vamos a Hacer un poco De raíz Nuevamente Y vamos a Estar Abriendo De los lados Chicas Y vamos a Estar Abriendo Del medio Ok Entonces vamos a Sostener esto Aquí lo podemos Sostener Con una Con una Arquilla Nuevamente Con un pasador Cuando tú vas a Jalar Nuevamente Esta sección Usualmente Necesitas A veces Poner Un Un pasador Ok Chicas Lo vamos a Seguir Curiendo Y vamos A Hacer Esta sección Del otro lado Vamos a Ir Peinando Nuevamente Vamos a Hacer un poco De raíz Esta sección Ya es Más Más Rueda Lo vamos a Estar Abriendo De un lado Y de otro Vamos a Ir Ayer Hacer Aquí Atrás Ok Vamos a Ir Trapando El relleno Vamos a Trapando El relleno De un modo Ok Vamos a Abrirle Y vamos a Sacar La sección Para que Siga La misma Textura Ok Si se Alcanza Miran Chicas Vamos a Darle Vuelta Para Seguir O No Del Medio Vamos A Tratar De Mover Esta Sección Ok Lo vamos A Agarrar Esta sección Chicas Voy a Cambiar Un pasador Por Una Una Arquilla Por un Pasador Lo voy a Sostener Aquí Para que No se Mueva Y vamos A estar Subiendo Esta sección Nuevamente Chicas Vamos A estar Agarrando Una Arquilla Ok Lo vamos A ir Haciendo Raíz Ok Y esto Nos Permite Que Que Se Pueda Juntar Esta Sección Y Vamos A estar Juntando Esto Vamos A Hacerla De Un Lado Y Del Medio Y Vamos A Seguir Lagueando De Un Lado Y Otro Para Que Se Mire Un Poco Más Natural Se Alcanza A Percibir Y Vamos A Agarrando Otra Sección Vamos A Ir Combinando Que Tenemos Más Cabello En Esta Parte Y Usualmente Después De Que Terminamos Toda La Base Del Peinado Si Todavía Nos Sobra Cabello Tenemos Que Esconder Lo Vamos A Juntar Nuevamente Esta Sección Vamos A Pulir Por La Parte De Arriba Y Vamos A Estar Abriendo De Un Lado Y De Otro Y Vamos A Ir Acomodando En La Parte De Atrás Ok So Estas Secciones Las Vamos A Estar Aventando A La Parte De Adelante Atravesando Ya Estamos Dando Fin Chicas Con Este Peinado Ok Lo Vamos A Pulir Nuevamente Si Ocupamos Si Esta Esta Muy Abajo Chicas Podemos Usar Una Otra Horquilla Y Podemos Elevar Malú Dice Yo Quiero Un Maniquí De Esos Malú Malú En Ingres Estos Maniquís Yo Me Hice De Dos Maniquís De Estos Cuando Estaban En Un Precio En Especial Usualmente Salían Como Casi 300 Casi 300 Dólares Y Subieron Todavía Más Pero Te Puedo Pasar Me Mandas Un Mensaje Y Te Puedo Pasar El Contacto De Donde Los Puedes Conseguir Porque Si Subieron Mucho 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 Que Subieron Me Tocó Suerte Que Los Alcance A Agarrar Y Me Gustan Mucho Chicas Porque Tienen Su Cabello Bien Largo Y Aparte Estos Maniquís Están Certificados Para Competencias Sustemacionales Ok Rafael Dice Cuando Es Cabello Super Risado Hay Que Alisar Primero Con La Plancha O Directo Con La Pura Guaflera Se Puedes Bajar Los Rizos No Tienes Que Primero Si Lo Tiene Muy Definido Sus Rizos Muy Muy Definido Si Necesitas Plancharlo Y Después Ponerle Tantito De La Guaflera Dependiendo Del Peinado Usualmente Necesitas Usar La Guaflera Solamente En Lo De La Raíz Como De La De Cabello Ok So Vamos A Usar Otra vez Nuevamente Esta Sección Porque Si La Persona Tiene Como El Cabello Como Quebrado Que No Es Tan Rizo So Usualmente Con La Secadora Vas A Casi Vas A Dejar Casi Planchado Todo El Cabello Oh My No Que Se O Vamos A Seguir Vamos A Seguir Chicas Con Esto Ok Vamos A Hacer De Un Lado Al Otro Ok Vamos A Guiar Esta Sección Hacia Lado Derecho Entonces Vamos A Poner Esta Horquilla Chicas Ok Esto Si Me Alcanzo A Explicar Chicas Esto Ya Va Agarrando Forma Vamos A Dejar Chicas Un Que Otro Cabello Aquí Abajo Ok Vamos A Juntar Estas Secciones Ok Cuando Necesitamos Juntar Estas Secciones Vamos A Hacer Un Poco De Raíz Y Vamos A Pulir Ok Que Nos Dicen Por Ahí Malú Malú Salúdame Salúdame Mi Se Viene Ochoa No Sabía Que Trabajaba Lili Por El Cerrón Vale Malú Pégate Con Te Con Te Con Gracias Malú Pues Si Yo Soy También De Cerca De Allí De Colima Soy De Pihuamo Y De Entonces Vamos A Trabajar Chicas Con Esto Vamos A Unir Estas Puntas Chicas Mira Que Están Estas Puntas Ya Están Estas Puntas Más Rudas Vamos A Guiarlas Aquí Abajo Vamos A Estar Escondiendo Chicas Todas Estas Secciones Ok Lo Vamos A Estar Apuntando Entonces Vamos A Acabar De Pulir Chicas Ok Lo Vamos A Hacer Una Trenza Con Esta Con Esta Sección Que Dejamos Ahorita Voy A Poner Un Accesorio Chicas Que Les Va A Gustar Vamos A Estar Puliendo Y Vamos A Separar Tres Secciones Chicas Y Vamos A Empezar A Trenzar Ok Chicas Esta Trenza No Es Nada Difícil Vamos A Empezar A Trenzar Se Alcanza Percibir Claro Que Si Dios Quiere Vamos Ir Voy Espero Pronto Otra Vez Allá Apigamos Y Poder Conocer Allá Allá Con Lima Ok A Ver Si Alcanzo A Llegar Vivo No Te Creas Malo Vamos Vamos A A Otro Pasador Para Que Se Baje Ok Vamos A Ponerle Otro Y Para Que Quede Más Más Abajo Chicas Lo Vamos A Atravesar Chicas Vamos A Atravesarla Pueden Dejar Una Trenza O Pueden Dejar Dos Trenzas Ok Chicas Es Como Como Ustedes Quieran Vamos A Ya Casi A Terminar Chicas Les Voy A Enseñar Como Tratar De Pulir El Peinado Cuando Ya Acaben Antes De Poner El Accesorio Ok Vamos A Remover Todas Las Horquillas Chicas Que Pusimos Allí Para Que Se Estuvieran El Peinado Por Mientras Vamos A Agarrar Nuestra Fijación Ligera Que Nos Ayuda A A Eliminar El Frizo Vamos A Estar Poco A Poco Estar Bajando Todos Es Cabellitos Que Nos Quedan Por Ahí Este Es Un Spray Ideal Para Eso Ok Muchas Gracias Lo Vamos A Sellar Chicas Con Un Spray Que Es Un Poco Fuerte Y Después Vamos A Poner Nuestro Spray Que Es Un Poco Más Líquido Que Sellador Que Es De La Marca Aquash Lo Vamos A Poner De Lejos Y Finalmente Vamos A Colocar Chicas Vamos A Colocar Un Spray Que Es Para Dar Brillo Vamos A Colocar Un Poco Ok Y Les Voy A Mostrar Chicas Del Accesorio Que Vamos A Estar Usando Que Va A Ser Este Vamos Y Lo Vamos A Enredando Déjenme Voy A A Acomodar El Maniquí Para Que Se Pueda Percibir Mejor El Peinado So Vamos A Vamos A Guiar Esta Parte De Adelante Ok Y Vamos A Estarla Guiando Hacia Acá Chicas Aquí Podemos Estar Cambiando Esto Ok Ok So Vamos A Estar Poniendo Horquillas Ok Chicas Vamos A Estar Usando Unas Horquillas Gigantes Para Colocar Esto Ok So Estos Accesorios Chicas No Muchos Los Usamos Pero Hacen Luzir Nuestro Peinado Mucho Ok So Vamos A Terminar De Guiar Esta Sección Hacia Aquí De La Parte De Adelante Ok So Vamos A Sortenerla Aquí Con Un Con Un Pasador Desde Aquí De La Raíz Con Mucho Cuidado Chicas Para Que No Se Nos Mueva Ok So Déjenme Voy A Soltar Esta Parte Para Poderles Enseñar El Resultado Chicas Ok Así Se Pensa Mirar Un Poco Mejor Déjenme Voy A Bajar Ok Chicas Este Es El Resultado Final De La Clase Del Día De Hoy Espero Que Les Haga Gustado No Se Les Olvide Que Todos Los Miércoles A Partir De Las 6 De La Tarde Hora De Aquí Del Estado